Un fin de semana bastante movidito, donde el viernes a últimas horas el alerta que nosotros tenemos a nivel provincial nos informaba que podríamos tener bastante cantidad de agua en la zona y así fue, ya en la madrugada del día sábado y bueno, comienzo del día sábado, comenzó la lluvia, lo que sí, lo que nos alertaban era una cantidad determinada de milímetros y terminó o resultó ser casi el doble y llegando al triple de la cantidad de milímetros que teníamos prevista. Pero bueno, por suerte las obras que comenzamos a hacer al principio de la gestión de Nicolás y todas las obras que venimos realizando desde el último noviembre del año pasado que también nos agarraron esos casi 400 milímetros, nos trajo tranquilidad ya que hubo solamente casos determinados de viviendas con agua adentro que rápidamente también pudimos ayudar y a su vez el agua pudo salir rápidamente. Así que es algo que va a venir dentro de lo que es este cambio climático que se habla, que son grandes precipitaciones en poco lapso de tiempo, que es lo que nos pasó el día sábado, que a ver, no solamente le pasó a San Justo, sino nos pasó a una franja llegada o muy cercana a la ciudad, que obviamente San Justo para la tranquilidad del vecino está preparado para soportar esta cantidad de milímetros. Nicolás es muy temprano, él poniéndose la mochila al hombro como debe ser y como realmente siempre lo ha hecho, recorriendo los diferentes lugares o sectores afectados, llámese todo lo que es la defensa este que nosotros hicimos a comienzos de la gestión y que siempre la venimos manteniendo limpia y constantemente en altura para prevenir este agua que por pendiente natural viene de los campos y desemboca dentro de la ciudad, que hoy no tenemos ese inconveniente por suerte y gracias a la obra que venimos realizando, obras como son la defensa del barrio Orsi, al costado de la ruta 11, que también va a dejar el agua sobre la calzada, pero no va a permitir el agua o el ingreso del agua al barrio, que obviamente tenemos lugares puntuales, como decirte, no sé, en una cuadra hay una casa que le entró agua, pero ¿por qué? Porque está por debajo del nivel o el nivel de la calle o el nivel de las otras casas, que por ahí viene el inconveniente, que son casos que los trabajamos fuertemente en conjunto con bomberos, con policía, con gendarmería, con la gente del ZANCO, obviamente que Nicolás y todo el equipo y la gente de servicios públicos y obras públicas que realmente para este tipo de inconvenientes siempre está presente y siempre está dispuesto a trabajar a la hora que sea, así que realmente es importante de felicitar y es de agradecer también el apoyo de los vecinos que desinteresadamente se pusieron a colaborar, también estuvo el senador, también estuvieron concejales que también nos dieron una mano, así que realmente habla a las claras de la ciudad que tenemos, que en estos momentos tan difíciles o críticos, se pone el overall y se ponen a trabajar fuertemente. Pero bueno, para llevarle la tranquilidad a la gente, los desahúes funcionaron de muy buena manera, hay que trabajar mucho más en la concientización de la limpieza, de que el mismo vecino por ahí arroja o no lo arroja dentro del ZANCO, pero sí lo arroja en un costado del ZANCO, que con esta cantidad de agua lo tumba dentro del ZANCO y produce la obstrucción de la salida del agua, hay que trabajar en eso, hay que cuidar cuando uno está o se sabe que va a venir alguna tormenta, pero bueno, San Justo una vez más, nos vemos sorprendidos por una cantidad de milímetros que realmente la ciudad lo soporta de muy buena manera. Justamente se pasa a destacar, fueron más de 200 milímetros en un lapso no más allá de 6 horas, 7 horas, 8 horas, no cualquier ciudad está capacitada para desagotar semejante cantidad de agua en un lapso de tiempo realmente extremadamente muy corto. Tal cual, a ver, nosotros ya en el día de ayer, ya ha pasado esta cantidad de agua, charlábamos con algunos vecinos y por ahí nos decían, pero hay agua en las calles o otros nos decían desagua muy rápido. A ver, para que la gente también lo entienda, San Justo tiene los desagües que van por arriba de las calles, no tiene desagüe subterráneo, por ende el agua va a desagotar por arriba de las calles, llámese Independencia de Alem, Alem, 25 de Mayo, San Martín, en la parte céntrica, y obviamente que en los barrios va a desagotar por los canales y las cunetas que así lo tienen. Algunos vecinos decían que quedaba el agua, pero obviamente salen a ver cómo llueve o a ver si hay agua en la misma hora que está lloviendo, que por ahí también le pedimos en esos casos puntuales que intenten no hacerlo, que solamente salgan si lo tienen que realmente hacer, ¿por qué? Porque el oleaje de cualquier vehículo puede provocar el ingreso de agua a alguna casa o a alguna vivienda. A su vez, otros nos decían que qué rápido es agua, y realmente es lo que nosotros vimos y comprobamos el mismo día sábado, que en ese lapso de 6, 8 horas, más de 200 milímetros la ciudad lo desagotó y lo soportó de muy buena manera. Como te digo, hay casos muy puntuales que por suerte los podemos contar con las dos manos, o sea que son muy pocos para toda la ciudad de San Justo, donde sí le ingresa el agua a las casas porque los niveles están mucho más bajos que o el nivel de las calles o el nivel de las casas alrededor. Pero bueno, hay que estar tranquilos de que las obras que se vienen realizando realmente funcionan, hay que estar tranquilos que el intendente que tenemos anda recorriendo constantemente las obras y anda recorriendo en conjunto, bueno, en este caso lo hizo con parte del cuerpo de bomberos, realmente casa por casa, a donde hubo inconveniente, él estuvo, así que realmente preocupado como tiene que estar y como debe ser, y en eso hay que sacarse el sombrero con todas las instituciones y los vecinos y la gente de servicios y obras públicas de la municipalidad o los empleados municipales que se ponen a disposición, que tenemos realmente una ciudad que colabora y que entiende este tipo de problemáticas y que obviamente con el cambio climático que se espera que viene para la zona nuestra hay que estar obviamente más que preparado y San Justo ya está preparado gracias a la gestión de Nicolás.